¿Qué tal señores? Bienvenidos un día más al canal de Infocomputer. En este caso vamos a hacer auto-upgrade de este ordenador HP400G6 en formato SFF. En particular es un procesador i5 de novena generación. Vamos a hacer una pequeña review de los puertos y como el ordenador por fuera y luego lo que vamos a pasar es hacer cambiar el disco duro, en este caso instalarlo, que podemos instalar un HDD, también tenemos aquí otro SSD que también podemos instalar y luego por otro lado vamos a instalar memoria RAM, que ya veréis como es bastante fácil y un disco M.2 NVMe, que en este caso sí dispone de puertos, así que vamos a intentar. No podemos poner todos los discos a la vez, pero uno sí y este segundo también. O sea, tendríamos que elegir entre SSD o NVMe o si no tenemos NVMe tendríamos que elegir entre uno de estos dos, entre el HDD o el SSD. En cualquier caso, yo siempre te recomendaría este con su efecto este, si no puedes poner todos. Y luego, por otro lado, lo que vamos a hacer es también instalar una tarjeta gráfica. Tarjeta gráfica, lógicamente, no cae a cualquiera, así que vamos a instalar una low profile. Me he traído dos. Uno, para que veáis cómo son las de perfil alto, que realmente muchas tienen adaptadores para cambiar a perfil bajo, o sea que es bastante sencillo, por si no cabe, y luego ya la otra de perfil bajo directamente, que es la que vamos a instalar. Así que vamos a pasar a echar un vistazo al ordenador rápido. Aquí tenemos, en la parte delantera, tenemos la rejilla de esta característica de todos los ordenadores HP, esta parte aquí plateada, y aquí tenemos el lector de CDs, que creo que no se lleva. Aquí encontramos un lector de tarjetas, que en este caso no está operativo, dos puertos USB, y luego, que creo que son 2.0, una entrada de auriculares, bastante sencilla, de mini jack, como siempre, y el botoncito de encendido y apagado. Ahora, nos vamos a la parte de atrás, y os enseño por aquí. Aquí la entrada de la corriente, típica, y estas dos bahías es donde vamos a instalar la tarjeta gráfica, en este caso, aquí. Como ya os he dicho antes, no caben todas. Esta, por ejemplo, no es low profile y no cabe. Sería adaptarla y cambiarle esto. Luego, por aquí tenemos otros 4 y 26 puertos USB, la entrada de internet RJ45, esto es salida de VI para imagen, esta es VGA, y esta que es DisplayPort. En el caso que nosotros vamos a hacer, que va a ser instalar la tarjeta gráfica, estos puertos quedan totalmente anulados. Así que si instalamos la tarjeta gráfica y conectamos el monitor, no tenemos que utilizar esto, sino que tenemos que utilizar las salidas que vienen de la tarjeta gráfica. Así que vamos a hacer lo que hemos venido a hacer, que es abrir el ordenador. Perdón, le doy la vuelta. ¿Cómo lo abrimos? Simple. Aquí tiene un tornillo, simplemente con la mano lo sacamos. Yo ya lo he aflojado un poco antes y con esta pestaña empujamos hacia atrás. Tiramos hacia arriba y retiramos la tapa. Vale, ¿qué más cosas tenemos por aquí? El frontal, importante. Esto, levantamos uno, otro y otro. Y lo retiramos con cuidado. Esto hay que hacerlo despacio porque si se rompen, luego ya no van a encajar. Tengo un poco una putada. Vale, para acceder a la placa base tenemos que retirar esta parte de aquí. Y esto lo tenemos aquí. Simplemente pulsamos y levantamos. Ahora enseño esto que es donde vamos a poner el disco duro SSD o el HDD. Pero antes vamos a ver la placa base, digamos cuáles son los componentes que hay. Aquí debajo tenemos el procesador y el ventilador del procesador para la refrigeración. Aquí es donde vamos a instalar nosotros la tarjeta gráfica. Aquí tenemos la fuente de alimentación que es de 180 vatios, no es muy potente, pero con la tarjeta gráfica esta es suficiente. Y aquí tenemos dos slots de memoria RAM que vamos a instalar aquí. Y aquí encontramos el puerto M2 que nosotros vamos a colocar aquí. Como veis, aquí ya tiene una especie de saliente para poder instalar el disco. Lo que te hace falta seguramente va a ser este tornillo tan pequeño para sujetarlo porque si no, no puedes sujetarlo. Vale, pero bueno, vamos a hacer primero el tema de la memoria RAM que es lo más sencillo. ¿Dónde está la memoria RAM? Aquí tenemos dos memoria RAM, estas son DDR4 si no me equivoco. Muy sencillo, muesca, muesca. Ponemos una, colocamos y simplemente hacia abajo. Escuchas clic y solucionado. Lo mismo con esta, muesca, muesca y colocamos la memoria RAM. Vale, siguiente cosa que vamos a hacer bastante sencilla que es instalar el disco M.2. Como os he enseñado antes. Muesca y muesca. Colocamos aquí. Empujamos un poquito hacia adelante. Y ahora nos hace falta este tornillo sumamente pequeño que lo vamos a poner aquí y lo vamos a apretar. No hace falta apretar demasiado porque si no, se puede arañar el disco y se puede romper. A ver. Un poquito más. Suficiente. Vale, y ahora vamos a pasar al tema de la tarjeta gráfica. Como veis, aquí tenemos dos tarjetas gráficas. Una low profile y una normal. Lo bueno de estas es que casi siempre suelen llevar adaptadores. ¿Qué pasa? En este caso que solo tenemos dos bahías, o sea, no hay hueco para poner. Pues simplemente desatornillaríamos esto y esto. Y digamos que cambiaríamos una pestaña por dos. Entonces se quedarían estos dos puertos aquí. Este puerto y este puerto se quedarían aquí. Y este lo desenchufamos y lo ponemos arriba. Que sería, bueno, este mismo, lógicamente. Entonces nos quedaríamos con dos. Que sería así. Aquí y aquí. No lo voy a quitar porque queda un poco tedioso. Así que directamente nosotros vamos a instalar esta. Queda un poquito más sencillo. Pero esto no tengáis miedo porque es bastante fácil de hacer. Vale. La tarjeta gráfica. Aquí la tenemos. Es una NVIDIA NVS 310 de un giga. Es bastante sencilla. No nos hemos complicado mucho. Y ahora nos vamos a estas dos ranuras. Levantamos aquí. En este caso esto ya lo tengo libre. Porque lo he sacado antes. Con cuidado. Conectamos. Empujamos hacia abajo. Clic. Volvemos a cerrar. Y ya tendríamos la tarjeta gráfica instalada. Vale. Pues ahora nos queda instalar el disco duro HDD. O en este caso el SSD. A ver. Aquí el problema es que solo podemos instalar un disco. Ya sea uno u otro. Aquí hay más agujeros. Pero esto en este caso sería para el lector. Que ahora mismo pues no lo tenemos. Y realmente tampoco se hace falta. Tampoco se utiliza mucho. ¿Cómo pondríamos el HDD? Primero boca arriba. Sería meterlo aquí dentro en el carril. Y encontrar los tornillos. Donde encuentro. A ver si los veis. Ahí. Uno. Aquí otro. Y aquí. Este y este otro. ¿Qué tornillos? Estos. No son complicados de encontrar. O sea que realmente cualquier ferretería. O si pones en Google. Tornillos para disco duro HDD. Seguramente los encontréis. Pero por casa igual no son los discos más habituales que podéis encontrar. Entonces simplemente sería atornillarlos. Y ya se queda fijo. Y luego lo conectaríamos con el SATA. Y con la alimentación. De todas maneras. Yo voy a instalar el SDSD. Queda un poquito más liviano. Y un poquito más sencillo. Porque no caben dos discos. Para el SDSD. En este caso. No lo tendríamos que atornillar por los lados. Sino tendríamos que atornillarlo así. Como con la barriga. Hacia arriba. Entonces tenemos. Este agujero de aquí. A ver. Este. Este. Y este. Que es lo que vamos a hacer. Y quedaría. Tal que así. Todo este huevo. Queda libre. Pero es que realmente. No cabe. No cabe otro disco. O sea. No hay espacio. Pero bueno. Yo siempre recomiendo esto. Y ahora mismo no están especialmente caros. Y ahora lo que nos queda es. Porque posiblemente. Si compras un disco duro. Pero el ordenador por dentro. No lleva ningún cable SATA. Pues tienes las mismas. O sea. No te lo necesitas. Sí o sí. Así que estos son los cables SATA. Son bastante baratos de conseguir. De todas formas. Aquí abajo os dejaré un enlace. Este. Lo vamos a conectar a la placa. Aquí tenemos tres puertos SATA. Así que. Vamos a conectarlo. En este mismo. ¿Vale? Y este va directamente al disco duro. Este. Y este. Cada uno con el suyo. Ahora. Lo siguiente que vamos a hacer. Y aservar. Va a ser poner. Digamos. La plataforma esta. Aquí. Esta pestaña. Y esta pestaña. Colocamos. Aquí. Sencillo. Apartamos un poco los cables. Y otra. Bájamos. Y solucionado. Y aquí. Parte pequeña. Parte pequeña. Parte grande. Parte grande. Y ya tendríamos el disco duro colocado. Y todos los upgrades que se pueden hacer a este ordenador. Estarían hechos. La memoria RAM. Podría ser un poquito mejor. Sí. Pero bueno. Tampoco estos ordenadores. Están hechos para jugar. Y luego. En cuanto a discos. Pues yo creo que no es nada mejorable. Y luego la memoria RAM. Creo que es el máximo que soporta. De todas formas. Os pondré por aquí. Cuál es la memoria RAM. Cuánto de máximo soporta. Creo que son 32. Pero no estoy seguro. Lo pondré por aquí. Lo mismo también. Os pondré. Cuáles son las tarjetas gráficas. Por así decir. Más recomendadas para este ordenador. Así que ya. Lo que nos queda por hacer. Es poner de nuevo. El frontal. Lo ponemos aquí. Con cuidado. Y ahora. Volvemos a poner la tapa. Empujamos hacia adelante. Cerramos el tornillo. Y aquí eventualmente. Suele tener otro. Por mayor seguridad. Así que. Cualquier pregunta. Amigos. Aquí debajo. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente.